¿Quieres pagar lo menos posible pero tener lo mejor? Pues no busques más, porque la oferta que te contamos es incomparable. PTW te ofrece Fibra, 1 giga y Zepi Televisión por solo 19,95 euros al mes y sin permanencia. Corre y llama al 16.50 entre a la página web o acércate a tu stand más cercano. No dejes pasar este ofertón. Compares con quien compares, somos incomparables. Jueves 29 de diciembre. Saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se publican en nuestra provincia. El día de Córdoba, el día ABC. También como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy hay bastante variedad de los periódicos, alguna foto coincidente, ahora la vamos viendo. El diario Córdoba ha escogido para su apertura el tema de los impuestos municipales. Titula, ahí lo tienen, a cuatro columnas, las tasas municipales se congelan y bajan los impuestos en 2023. Bueno, realmente ya conocíamos esta información. Ayer se resolvió definitivamente las ordenanzas municipales para el próximo ejercicio que baja por cuarto año consecutivo. Luego hablamos de este asunto. En la foto superior, foto que firma Manuel Murillo para el baile del oso, que es en paralelo a la danza de los locos que cada 28 de diciembre se celebra en Fuente Carreteros. El oso vuelve a bailar hasta dos años en los que se ha quedado en casa, en la guarida, por culpa de la pandemia y ayer volvió a las calles, a la plaza real de Fuente Carreteros. Hablamos también ahora de este asunto. El diario Córdoba completa la portada con una fotografía de los restos arqueológicos de una fortificación medieval de Gornachuelos. La tienen ahí abajo fotos del diario Córdoba, fotos que ha suministrado el historiador, el que ha descrito este hallazgo. Localizados restos de tres fortificaciones medievales en Hornachuelos, titula el diario La Foto. Y en el sumario lo tienen lleno en los alojamientos rurales por el fin de año en Córdoba. También hablamos de turistas. Ahora después. El diario ABC ha cogido para su fotografía el tema del comercio, el comercio local, foto de Rafa Carmona. El comercio de Córdoba se recupera a fuego lento, titula, a medio gas. En las ventas navideñas se deja notar por desigual. Tranquilas y con altibajos en comercios tradicionales de barrio, frente a una mayor actividad en la gran superficie. Y bueno, aquí ayer, foto de ayer mismo, en una tienda del centro de Córdoba con muchísima actividad, al menos sobre el mostrador. Bueno, ya decíamos que estos días son también días de devoluciones, mucho movimiento de entrada y salida, pero sí que se ve más ambiente, evidentemente, que el año pasado y el anterior, pero incluso ya recuperando cifras previas a la pandemia. El titular, para un asunto de ámbito andaluz, UGT devolverá a la Junta los 36 millones que debe en 25 años. Saben que es un dinero, unas deudas antiguas de casi una década, que provienen de subvenciones no justificadas y que al final va a acabar devolviendo en cómodos plazos en 25 años, en un acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía. El diario El Día también habla de los impuestos municipales. Córdoba aprueba una nueva bajada de impuestos municipales. El Pleno da luz verde a las ordenanzas fiscales para el 2023. Luego hablamos de esos impuestos. La foto para la danza de los locos, también la de Fuente Carretero, foto de Miguel Ángel Salas. Vuelve la tradición, titula que tenemos a los locos y locas, que por cierto este año creo que había mujeres entre los danzantes, en la plaza real de Fuente Carretero. También habla el diario El Día, en su portada, de que la universidad prevé la recuperación hotelera para primavera. Parece que volverá a las cifras similares. Este año hemos estado ya muy cerca de las prepandémicas. Parece que por fin en primavera habrá una normalidad y volveremos a ir batiendo récord de estación en estación. Y también dice que la vivienda usada sigue encarreciéndose y alcanza los niveles previos a la pandemia. Curioso, porque estamos viendo como cada día sube el Euribor, sin embargo la actividad inmobiliaria no frena. En la parte alta, el Córdoba aguarda sin urgencias el inicio del mercado de fichajes de invierno. Luego se da tiempo a un poquito de deporte. Vamos primero con el tema de los impuestos. Como les decía, no es novedad. Lo vemos en el diario Córdoba, lo vemos en el interior de los periódicos. Lo vemos en el día. No hay las tasas municipales, dice el diario Córdoba, se congelan para 2023 si los impuestos bajan un 0,5%. Digo que no es novedad porque esto lo conocíamos ya. Hay unos protocolos y hay unos procedimientos. Con lo cual, lo que se hizo ayer por parte del Pleno fue responder las alegaciones que hubiera habido y votar definitivamente el proyecto de ordenanza. Pero ya conocíamos los detalles. El detalle básicamente consiste en, se rebaja el IBI de rústica, el impuesto de bonos inmuebles, la contribución de rústica, el impuesto de vehículos, lo que se llama el sello antiguamente. El impuesto de elicío, el impuesto de construcciones y la plusvalía mortis causa y la tasa AFO, la tasa relacionada con parcelaciones. Y se congelan las tasas municipales. Como, bueno, ayer hubo discrepancia de cómo de bien caería eso al bolsillo de los contribuyentes. Hay que decir en principio, yo lo he comentado muchas veces, que los servicios públicos se pagan con los impuestos. Es decir, no podemos al mismo tiempo estar exigiendo servicios públicos y que bajen los impuestos porque las cuentas dejarían de salir. Si queremos tener un gran servicio de transporte, por ejemplo, pues habrá que pagar por el transporte. Ya que no se puede subir mucho el billete del autobús, pues habrá que ingresar bien puesto. Si queremos tener un excelente servicio de agua, igual, en cuanto al ayuntamiento, igual. Si queremos tener una gran programación cultural, una gran programación juvenil, una gran programación en barrios, más policías locales, todo eso hay que pagarnos. Es decir, que tengamos siempre presente que cualquier gasto del ayuntamiento sale de nuestro dinero, de nuestro bien directamente o bien de la aportación del Patrica, por ejemplo, que es lo que envía la Junta o bien lo que envía el Estado, el pie del Estado. Pero en cualquier caso son impuestos que le pagamos a la Junta, al Estado o al ayuntamiento que al final todo acaba en el reparto institucional o de los organismos y de ahí los servicios públicos. Eso en primer lugar. Es decir, que la bajada de impuestos no siempre es positiva porque, claro, hay personas que pagan pocos impuestos y requieren muchos servicios y personas que pagan muchos impuestos y necesitan menos de los servicios públicos. Y ahí está un poco la solidaridad entre rentas, los que tienen más y los que tienen menos. Dicho esto, en cuanto a la bajada, bueno, es una bajada moderada, lo reconocía ya el Salvador Fuentes, que está en el centro de la foto que vemos del diario de Córdoba. Una bajada que, en concreto, a Vox, que sí que insiste en la bajada de impuestos siempre, es uno de sus mantras, le pareció insuficiente, aun así se abstuvo para que se le das cuenta adelante. Para la oposición, pues, algunos decían que realmente lo que se va a abaratar a un ciudadano medio, alguna de estas rebajas, son dos o tres euros al año, que hay mucho más ruido que nueces. Y algún otro también decía que, a consecuencia de esa rebaja media, habrá quien pagaba mucho, que deje de pagar bastante y se ponen en riesgo incluso servicios públicos. El Parlamento defendió que las cuentas son muy sociales, las cuentas que se van a presentar en enero, no conocemos nada aún de los presupuestos, y que con esos ingresos que se prevén a través de las tasas e impuestos municipales, será suficiente para mantener el escudo social para que haya esa protección para las personas más desfavorecidas y para seguir creando riqueza en la ciudad de Córdoba. En cuanto a la votación, se le adelanté con los votos que vemos en la foto, de PP y Ciudadanos, además del voto de David Dorado, que es un concejal no adscrito, antiguo integrante de Ciudadanos, que votó a favor también, y la abstención de Vox. El voto en contra del resto de partidos, PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Bueno, pues, si no se esperaba otra cosa, y ayer ya se aprobaron las cuentas del, las cuentas no, los ingresos, las ordenanzas fiscales del 2023 faltan, que algún día, espero, nos enseñará los gastos, porque ayer dijo otra vez Salva Fuentes, lo señala el diario ABC en su portada, que el ayuntamiento empezará 2023 sin presupuestos nuevos. No es ninguna novedad tampoco esto, llevamos muchos años los que no se presentan a aprobar presupuestos, pero lo malo es que no es que se presenten, es que ni siquiera, o sea, no es que no se aprueben, es que no se presentan en plazo. La diputación, como saben, si no se lo recuerdo, aprobará sus cuentas el día 4 de enero, no pudo aprobarlos en plazo, pero están presentados aún, por lo menos. La Junta aprobó sus presupuestos, la Junta Central aprobó sus presupuestos, el ayuntamiento, no sé por qué razón cuesta tanto trabajo aprobar los presupuestos, y no es por falta de votos. Hemos visto en la votación de ayer que hay votos suficientes para sacar adelante los presupuestos, los votos del PP Ciudadanos con la abstención de Vox ya será suficiente para sacar adelante las cuentas. Sin embargo, estamos a 29 de diciembre y ni siquiera hay un borrador. Los grupos se quejan de que no conocen aún qué reparto. Dijo ayer Salvador Fuentes, concejal responsable de la Hacienda Municipal, que serán presupuestos continuistas, que ese año electoral no se espere nadie grandes inversiones porque, además, no tiene mucho sentido. El Gobierno que entre en mayo no será el mismo, aunque sea el mismo partido, cambiarán los socios del Gobierno para Oriente, cambiarán los integrantes, con lo cual no se va a presentar el presupuesto con muchísimas novedades. Digo, siempre que fuera el PP, que igual ni siquiera es el alcalde José Berbellido. Todo apunta que sí, pero habrá que contarle las papeletas. En cualquier caso, no suele haber grandes revoluciones en presupuestos en el año electoral. Y dice Fuentes que seguirá lo que les contaba antes, los tres grandes ejes que se planteó el PP al principio del mandato. La protección, el eje social, las inversiones, la creación de riqueza y el servicio público fundamental. Bueno, pues eso supongo que en enero, enero es pasado mañana, no creo que sea el día 1 de enero. No vamos el día 30 de enero, cuando conozcamos el proyecto. Luego empezará a debatirse y a buscar votos. Luego habrá que llevarlo al Perú del Ayuntamiento. Habrá que votarlo y luego tendrá que entrar en funcionamiento este año en mayo y elecciones. Con lo cual, bueno, largo como lo fiáis, no sé si habrá o no presupuesto. En cualquier caso, dice el PP que sí, que conoceremos la propuesta de gastos el próximo mes de enero, que repito, empieza a pasar mañana. No sé cuándo, enero es largo, tiene 31 días, cuando llega. Vamos con el tema del turismo. Señalan los periódicos hoy el tema de la recuperación del turismo. Dice el diario Córdoba que habrá lleno o casi lleno, lleno dice la versión de papel, en digital dice que los alejamientos rurales de Córdoba se acercan al lleno para el puente de fin de año, con el día de regalo este del 2 de enero, que por cierto no es fiesta en toda España. Por ejemplo, la cantidad de manchas es laborable el día 2 de enero, ese día no se lo han cogido, como si se cogiera en Andalucía. Digo, esto por el tema del origen de los turistas. El turismo rural fue un descubrimiento durante la pandemia, muchas personas que encontraron otra forma de evadirse y de descansar, que no era en la playa o las ciudades comerciales, las ciudades monumentales, sino que era, pues eso, como el de la foto, irse al campo a dar un paseo. Y después de ese descubrimiento, puede ser el turismo que más se está sosteniendo. El resto tiene sus vaivenes típicos de temporada, típicos de las estaciones, pero el turismo rural es un descubrimiento, como le digo, para otro tipo de descanso, mucho más descanso, mucho más el veraneo antiguo de hace 40 años que el veraneo de ahora, que consiste en meterse en una ciudad con mucho estrés y estar todo el día corriendo. Bueno, cada uno tiene sus gustos. En este caso, la provincia de Córdoba, que no es que tenga especialmente muchísimas plazas en turismo rural, pero sí que las que tiene están muy bien aprovechadas y cuesta trabajo encontrar. Además, es bastante frecuente, cada vez más, que las familias amplias, incluso familias que se reúnen varias familias, busquen una casa rural para pasar ahí el fin de año. O sea, que más que turismo, hay muchas veces que hay turismo de interior, personas de Córdoba que se van a Priego o que se van a Trasierra, buscando esa reunión familiar, el del día 31 y el 1, que es festivo, incluso quien quiera o pueda, también el día 2, festivo. ¿Quién viene a Córdoba? Hoy hace el diario Cordópolis, publica una radiografía del turista que visita la provincia de la ciudad de Córdoba. Es una información que ha extraído el INE, Instituto Nacional de Estadística, de los teléfonos móviles. Sabe solamente con el móvil quién viene, cuánto se queda y de dónde viene. Bueno, pues en esta información que firma Juan Velasco en Córdópolis, pues un dato muy interesante, por ejemplo, que en cuanto, que el turismo que más viene a Córdoba es el de proximidad. El año pasado, perdón, en el mes de octubre, visitaron la provincia de Córdoba 258.000 personas. En la capital, la mitad aproximadamente, un poquito más de la mitad, 111.000. Bueno, pues de esas 250.000 personas, 150.000 eran andaluces, pero es que 48.000 eran sevillanos y 46.000 malagueños y 20.000 de Jaén. Es decir, que entre Sevilla, Malga, Jaén, pues ahí suman 90 y 20, 110.000 turistas, que es la mitad prácticamente de los que llegaron a Córdoba en octubre. Claro, esta circunstancia, que el turismo sea tan cercano, hace que no es que tengan que pernoctar muchas noches. Es que no pernoctar ninguna. El turista sevillano sale de Sevilla por la mañana, viene a Córdoba y duerme en su casa. El de Málaga igual, el de Jaén igual. Curiosamente, las provincias andaluzas que menos turistas aportan, que son Almería y Huelva, las más lejanas, son las únicas donde hay una perrotación importante. Hasta cinco días duerme un turista que venga de Almería en Córdoba. Almería está más lejos, no merece la pena ir y volver en el día y Huelva. Bueno, no es que esté tan lejos, pero hay un paseo. Es decir, que tenemos un turismo muy de cercanía. Dice el diario Cordópolis que andaluces, holandeses y franceses. Pero claro, una distancia enorme. Decía yo, 150.000 andaluces, holandeses o neerlandeses, que es como hay que decirlo correctamente ahora, países bajos. De 150.000 andaluces, 5.000 neerlandeses o países bajos, holandeses, si quieres. Es decir, una diferencia abismal. Franceses, también 5.000. Evitualmente, eran más franceses que holandeses. En octubre ha habido un pequeño vuelco, un sorpaso. Vienen más visitantes de Países Bajos que de Francia. Pero la distancia es abismal. Es decir, decíamos antes que Almería o Jaén vienen un poco turistas. Bueno, de Países Bajos vienen 5.000 y de Sevilla 48.000. Es decir, que está bien que se coloque en el ranking para que se sepa que los holandeses son los turistas internacionales que más vienen a Córdoba. Una diferencia tremenda de los andaluces a los neerlandeses, a los holandeses. Por países, decía, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania 1.700, Italia 1.400. Eso en octubre. Estados Unidos 1.400, Marruecos casi 400, México 260, Colombia 190, China 69, Japón 64. En fin, hay una radiografía mucho más precisa porque se extraen de datos del teléfono móvil. Es mucho más fiable que una encuesta porque no encuesta a todo el mundo. Y tampoco registrados hoteleros porque no todo el mundo duerme en hotel, otros duermen en alojamiento, vivienda de alquiler, otros en camping, otros vienen de paso prácticamente. Pero sí que había que incidir y creo que hay que reflexionar sobre la proximidad, sobre esa enorme diferencia de turistas que hay de Sevilla a Países Bajos, que son los dos destinos de Países Bajos mucho más grandes y mucho más habitantes que Sevilla. Pero en Sevilla vienen 48.000 personas en un mes a Córdoba, que como digo, en el mes de octubre, un mes en los que ha habido varias citas. Flora, creo que fue en octubre, el puente del Pilar. Es decir, viajes de ida y de vuelta, que realmente vienen a dar paseo por los patios, bienvenidos, como siempre decimos, pero no pernoctan en Córdoba. Ese tipo de turismo no pernocta en Córdoba, con lo cual, si queremos vivir del turismo, habrá que buscar otro tipo de oferta, otro tipo de atractivos para que vengan a Córdoba. Estos días venimos hablando de los oceos alternativos o de qué ofrece Córdoba que no ofrezca Sevilla, Málaga o Jaén o Madrid o Vigo, para que el turista decida pasar unos días en la ciudad durante estos puentes. Hoy trae a los periódicos la decisión de urbanismo sobre las fiestas de fin de año. Evidentemente, nadie ha venido a Córdoba o a un cotillón, porque en todas las ciudades hay cotillón. Pero en Córdoba, en toda la ciudad, hay seis fiestas de fin de año organizadas. Yo no sé si son muchas o son pocas. Son parecidas a las de 2019, que hubo siete. El doble, el año pasado, que hubo tres, pero son seis para una población de 300 y pico mil habitantes. Es decir, que parece como que, bueno, tampoco tenemos muchas… Yo no sé cuántas fiestas habrá en Málaga o cuántas habrá en Sevilla o cuántas habrá en Madrid, pero creo que seis son pocas. Aquí hay esta del Cruz Figueroa, además, que es una fiesta prácticamente privada o sin prácticamente, y con un cargo de socio. De las 5.000 personas que dice la Información del Diario Córdoba, que lo firma la CELI, que pueden acudir a fiestas, a cotillones. Los cotillones son fiestas privadas mediante pago. Es decir, luego a fiestas de cada cual o con sus amigos, evidentemente, eso no hay que pedir permiso. Hay que hacer menos ruido de la cuenta para que no llegue la policía, pero poco más. 5.400 personas a las que podrían entrar si se completan los aforos, pero es que 1.100 ya son los del Figueroa, que eso habrá que sacarlo. Luego hay unas fiestas… El resto, curiosamente, son todas en el Brillante. Está el Figueroa y la del Ípico, que lo organiza… no me acuerdo de la empresa. La del Club Ípico. El resto son todas fiestas, las otras cuatro son fiestas en el Brillante, casi casi en la misma avenida. La del Botavara, en Sansueña, la de James Began a Healthy Kitchen, en el Brillante, frente a la Pita de San Juan de Dios, Sansueña 17 y la Casa del Agua. Bueno, pues en ese espacio, muy cerquita una de otras, habrá las cuatro fiestas, que realmente son fiestas de gente joven, que habrá este año en Nochevieja. Insisto en que no es que yo sea muy amigo de Cotillón y tal, y tampoco creo que un turista vaya a venir de Países Bajos a un Cotillón aquí, a Sansueña, pero es que la oferta no es muy para allá. Es casi más interesante la oferta provincial que la local. Hoy trae al periódico el tema de la danza de los locos en Fuentecarretero. Una danza curiosísima. Hemos visto las fotos tanto en el diario de Córdoba como en el día. La danza de los locos es una reminiscencia del tiempo de las colonias. Saben que cuando Carlos III fundó las colonias, Fuentecarretero, Fuentepalmera, La Carlota, en fin, La Luisiana, toda esa zona de La Campiña, de Córdoba a Sevilla y de Córdoba hacia Agen, se repobló con colonos extranjeros, fundamentalmente alemanes y también italianos. De hecho, Fuentecarretero se conoció durante un tiempo como el pueblo de los italianos, porque había muchos italianos. Bueno, pues en Fuentecarretero se mantiene esa danza que están viendo, esa es la Plaza Real, donde una danza que tiene reminiscencia germánica o al menos centroeuropea. Se celebra el Día de los Inocentes, se supone salir una loquilla, que es un niño, habitualmente un niño o una muchacha, siempre fue un niño. Está cambiando con el tiempo esta tradición. Y los locos lo que hacen es proteger a la loquilla de la matanza de Herodes, por eso se celebra el Día de los Inocentes. Entonces los danzantes van por el pueblo dando sus bailes, aparece la loquilla y ahora la protegen, no sé si se verá en el vídeo este que publica el día, protegen a la loquilla para que Herodes no mate al niño. Se llama la loquilla porque llevan esas faldas tan así. Pero es que la otra danza, el baile del oso, que se hace a continuación de la Danza de los Locos, es un baile aún con más reminiscencia germánica, porque que yo sepa, ahí en Fuente Carretero, muchos, muchos osos, no creo yo que hubiera. Sin embargo, pues es una especie de, el maligno se representa como el oso, que es una figura muy centroeuropea, y le van azotando al oso. Evidentemente el oso es un hombre disfrazado, lógicamente, tampoco hay que, tema del maltrato animal que nadie se enfade. Es un oso, es un hombre disfrazado y tiene también esa tradición centroeuropea para acabar con la fiera, con el mal que representa la fiera del bosque. Evidentemente no quiero decir que vaya a venir gente de Bélgica a ver estos danzantes, pero bueno, es una alternativa. En el viso, el día 5 de enero, se representa el auto de los Reyes Magos, un teatro popular, uno más de los muchos que hay en la provincia de Córdoba. Hay muchas actividades en la provincia de tradición, de folclore culturales, muy, muy interesantes y que se nos pasan, ahí va, por ahí que corre la loquilla, que lo he visto pasar a la loquilla. Bueno, digo que se pasan desapercibidas y que acudimos a otros lugares para asistir a eventos, que yo creo que son menos interesantes que los que tenemos ahí al lado. Fonte Caractero está a tiro de piedra, está a un pasito de Córdoba. Y en Córdoba, bueno, hoy tenemos cartero real, además el cartero de este año es Juan Gavilán, un chico de 25 años que tiene una discapacidad intelectual. Y lo más interesante es que si ningún periódico en su portada hace referencia a esa discapacidad intelectual. Bueno, decía ya Blas García, presidente de la Fundación PROD, que hay que normalizar la situación y que hay que dejar de poner, cuando una persona tiene discapacidad intelectual, en este caso tiene síndrome de Down, hay que dejar de resaltar eso, que hoy sigue siendo noticia, que es un gesto importante, pero que la idea es que deje de ser un gesto. Que la persona con discapacidad intelectual, o cualquier discapacidad, pues no tiene que llevar siempre ese adjetivo detrás, ¿no? Una persona con discapacidad visual hace tal, una persona con discapacidad intelectual hace tal, bueno, no haya que diferenciar entre personas con mayor o menores capacidades o discapacidades en este caso. Ha sido muy interesante. Y luego, hoy el ruido de prensa, en el Ayuntamiento para presentar la fiesta de fin de año, ya ha sido filtrando un poco, habrá pues lo habitual las campanadas y la animación posterior a la fiesta con un grupo, creo que es un grupo ochentero, animación para los más jóvenes. Y por la mañana unas preubas, como suele ser habitual, las doce de mediodía, para los más pequeños, los que suelen estar durmiendo las doce de la noche, o al menos en sus casas recogidas, pues unas preubas también en las tendillas. Digo, insisto, muchas veces parece como que yo quisiera que Córdoba fuese una ciudad volcada con la Navidad, no me parece ni que sí ni que no, pero muchas veces queremos lo uno y lo contrario, queremos que Córdoba tenga, los turistas elijan Córdoba como destino preferente en cualquier momento, y luego la apuesta que se hace por parte del Ayuntamiento, de la Junta de Diputación, de quien sea, del patronato o el que sea, una oferta, pues hombre, no digo yo que sea la peor del mundo, pero que a veces vemos como en otros municipios, en Montilla, en Lucena, en Lucena creo que hay una fiesta, solo esa fiesta tiene más capacidad que las que hay en Córdoba, ¿no? Es probable que muchos jóvenes se vayan a Lucena a pasar el fin de año porque hay una fiesta mayor, no digo mejor, mejor, yo no soy amigo de fiesta, mejor o mayor de la que hay en Lucena. En cualquier caso, cada cual que elija y lo que está claro es que la apuesta tiene que ir, una apuesta para el turismo tiene que ir acompañada de una apuesta real por hacer atractivo la visita en Córdoba. Una y más cosas, los periódicos, veíamos el tema del comercio, hemos comentado ya antes, se nos acaba el tiempo, el comercio que parece, según el diario ABC, que reflota, son épocas en las que, lamentablemente, como decía yo antes, hay más paseos que compras casi siempre, personas que van a mirar, los comerciantes se quejan muchas veces de que hay clientes, entre nomillas de clientes, que van, se prueban y luego lo piden por internet, porque quieren ver la ropa cómo les queda, ver la talla y luego no les convence, pero lo que hacen realmente es que se van a internet a probarlo. De hecho, recuerden que antes de la pandemia se llegó incluso a instalar una costumbre que era cobrar por probarse la ropa, porque en determinados establecimientos los probadores están llenos, lo cual requiere, además, un trabajo extra para los vendedores o vendedoras, y luego al final la ropa se queda amontonada porque van a pedirla por internet. Bueno, pues ayer, no digo ayer, sino en general, hay un tipo de clientela que va mucho a mirar y poco a comprar y algunos van a devolver. Pero en cualquier caso, sí que se anima, sobre todo las calles del centro, el cruzconde, la calle Concepción, la calle Nueva, se ve una animación, que es verdad que no había de hacer varias navidades, porque fundamentalmente hemos estado con muchas restricciones. Así que parece que se anima, mucho más en las superficies, en las tiendas de moda para gente más joven, pero se va activando poco a poco. Más cosas en los periódicos. Veíamos el tema de Hornachuelos, que en la portada del diario de Córdoba titula Localizado Restos de Tres Fortificaciones. Bueno, realmente la zona de Hornachuelos fue una zona, como toda Andalucía, en la Reconquista, donde había que asentar territorios, y Hornachuelos, que tiene una riqueza patrimonial natural, sobre todo, con el parque natural de la ciudad de Hornachuelos y con el río Benbeza, el río Retortillo. Ahora encuentra también este espacio patrimonial. Se une también Morataya, que hace poco compró Romactel y quiere montar allí un hotel de cinco estrellas. Bueno, pues se ha encontrado estos tres restos. No son castillos, evidentemente, pero sí que son restos muy interesantes, sobre todo en cuanto para conocer cómo funcionó esta zona durante la Edad Media. Son fortificaciones, son el Castillo del Comendador, el Castillo de Comares, creo que se llama el otro, y la Casa Fuerte de la Sierra de la Isla, una torre, la Casa Fuerte. Y como digo, era una forma de defender el Retortillo. Los ríos eran fuertes naturales en esa época, entre reinos, cuando iba avanzando la Reconquista o cuando iba la conquista católica, cristiana, sobre el Andaluz, pues se asentaba en base a castillos. Es muy interesante, pues eso, por el tema patrimonial. Yo hablaba antes de la riqueza de la provincia de Córdoba, del mundo rural y eventos como este o acontecimientos como este, es muy interesante, pues para llevar también público turista a la provincia, que en ocasiones, y siempre lo digo, creo que la sinergia capital-provincia está muy desaprovechada, porque Hornachuelos está a una hora de Córdoba, y si aquí se organiza en Córdoba, que hay mayor oferta, mayor y mejor oferta hotelera que Hornachuelos, desde Córdoba se realizan excursiones a distintos municipios, tanto de Hornachuelos, como veíamos ayer el tema de la angostura de Priego, el nacimiento romano que ha aparecido en Priego, o Torre Paredones en Baena, o la riqueza que tiene la sierra natural, para ejemplo la sierra de Cardeña, en fin, son espacios muy cerca, a una hora, hora y media, se está en la otra punta de la provincia, y creo que esas energías no se aprovechan, y que al final hay una excursioncita a Hornachuelos, que al final harán personas de Sevilla, y de vuelta, esos que hemos contado antes, algunos probablemente han ido de Sevilla, de Peñafloro a Hornachuelos, a ver el parque natural, y poco más, y no hay mayor aprovechamiento que ese. Bueno, ya estamos fuera de hora, el diario, el día 3, fotos de Jonito, de la portada, para hablar de los fichajes. Saben que el Córdoba, en principio, cuando estaba acabando el año, dijo su consejero delegado, Javier González Calvo, que no habría refuerzos invernales, porque no hacen falta, porque el Córdoba, en esa época, además, llevó una marcha impoluta. Sin embargo, recuerden que acabó el año con dos derrotas consecutivas, una en Alcorcón, no digo esperada, pero bueno, previsible, o dentro de lo posible, y luego la inesperadísima de Córdoba, del Arcángel, frente al Mérida. Eso ha hecho que quizá llegamos a ver fichas. El Córdoba dice que no va a correr, que va a esperar cómo está el mercado, que Córdoba es una plaza muy atractiva para los jugadores, y que no ocurre como otros años, como ocurrió en otras ocasiones, que había que coger ya los desechos que quedaban después de que el mercado de fichajes se moviera. Que ahora el Córdoba es de los equipos que eligen, porque es un equipo con clarísimas aspiraciones para el ascenso, directo incluso, recuerden que sigue primero en la clasificación, a pesar de los dos traspiés de las últimas jornadas, pero sigue primero en la tabla de primera RFEF, de primera federación, con opciones clarísimas para ascender a segunda división del año que viene. Así que bueno, no hay que correr. Un impas, un largo impas, antes del mercado invernal, dice el diario El Día, por lo tanto los periódicos, y todo apunta a que después de fiestas sí que conoceremos algún refuerzo. No hay muchas pistas. Los cordobesistas de pro saben dónde flojea el equipo, dónde habrá que quizá afinar, sobre todo buscar relevos. Personas como Google, por ejemplo, o como Javi Flores, su ausencia se ha notado muchísimo, bueno, habrá que quizá reforzar por ahí. Yo tampoco entiendo mucho de fútbol, pero seguro que los expertos están buscando ya, están analizando y sin comprar malamente y con prisa, pero seguro que algún refuerzo llegará cuando volvamos de vacaciones, de este pequeño puente y luego el Día de Reyes. Pues hasta aquí llegamos, ya se me va la hora, como siempre, así que les invito que cada día a que sigan avanzando una información a los periódicos, en las radios, sobre todo en las teles, sobre todo en PDV. Mañana seguimos, hasta entonces como siempre, gracias por ser vencido.